Se pararon del cargo al director de identificación criminal por corregir información de Astesiano y no comunicarlo. Desde que el ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue imputado por tres delitos relacionados con la falsificación de documentos, no han dejado de aparecer nuevas aristas del caso que investiga la fiscal de Gabriela Fossati. En las últimas horas la investigación sumó un presunto delito de lavado de activos, debido a las varias propiedades que el ex custodia tenía en su haber, aunque no estaban a su nombre, sino que la titularidad era de testaferros. Según supo el observador, con base en fuentes de la investigación, se trataría de algunos apartamentos, un club nocturno y varias empresas, entre ellas una de seguridad. La fiscal Fossati deberá investigar si el origen del dinero con el que pagó esos bienes proviene de la actividad ilícita en la que participaba. Este viernes, consultado por la prensa, el presidente, Luis Lacalle Pou, ratificó que cuando dijo que Astesiano no tenía antecedentes penales, lo hizo porque esa era la información que tenía. Yo suscribo lo que le dije a ustedes apenas me enteré de este tema. Yo no le miento, yo le digo la verdad. Yo me puedo equivocar, pero no le voy a mentir. Cuando yo dije que no había antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad. Y para mí eso es importante para con el país, para con los uruguayos. Un presidente que se equivocaba pueden tener. Ahora que les mientan o no le van a mentir. Lacalle Pou aseguró que la situación le afecta como a cualquiera en una situación en la que se brinda confianza y la confianza no se devuelve. El presidente aseguró que pidió los antecedentes de todos los integrantes de su seguridad. Y en base a esa documentación evaluará si corresponde tomar alguna otra acción. Yo mandé pedir toda la información acerca de antecedentes. La voy a tener en estos días y ahí si hay que tomar alguna otra medida se tomará. Presidente, ¿usted cree que le ocultaron información? Si yo te respondo que sí, estaría hablando de una intención manifiesta de engaño. Lo que sí, no me dieron la información correcta. En la misma línea habló el jueves el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien aseguró que hubo engaño en la información que manejaban en la Torre Ejecutiva. Según informó el Ministerio del Interior, en 2020 y 2021 la ficha de Asteciano no contaba con antecedentes penales, que sí figuran ahora. Por lo que se ordenó una investigación de urgencia para aclarar esa anomalía. Frente a esto, Delgado defendió la gestión del ministro Luis Alberto Heber y lo desligó de cualquier responsabilidad. El ministro tampoco estaba enterado, pero algo pasó. Y hay información que fue fraguada o adulterada, o que se omitió, deliberada, no deliberada. Bueno, si hubiéramos tenido esa información posiblemente el accionar hubiera sido bien diferente del principio. Este viernes, Heber anunció en conferencia de prensa que se inició un sumario con separación del cargo al director de identificación criminal, Gonzalo Vázquez, por corregir el último informe sobre Asteciano en el que se indicaba que no tenía antecedentes penales.